Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y el honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y el honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor, y el pobre en su chiosa libertad pidió. Por los niños y la vida, por la canción, por la libertad de nuestros presos, por el trabajo digno para nuestros hombres, por las escuelas para nuestros niños, bosques para los pájaros, agua para los venados, vida para la vida, dignidad para la patria. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y el honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y el honor.